Y entonces Guillermo Oliveira Díaz le dice al presidente, usted manda, pero el presidente solo asintió y todo lo que le decía Torres, por eso es que Guillermo Oliveira Díaz también advertía, hace ya un buen tiempo, de que quien mandaba en la férula, esa fue su palabra de él, en la férula de Palacio era Torres, que ha dicho también Belmond, ha dicho antes de ayer, que Torres lo manejaba al presidente Castillo, que si yo le hubiera querido algún puesto o algo, te hubiera tenido que conversar con Torres, y que Torres es un derecha, un derechista solapa, igual que los caviares, que Mirta Vásquez, que archivó la renegociación de contratos, lo encarpetó, para eso entró. Bien, buenos días hermanos y hermanas a nivel nacional e internacional. Hoy día estoy haciendo un programa especial a las 11 de la mañana porque había pendiente de que teníamos una entrevista con nuestra hermana Yasmin, ya que muchos hermanos anoche estaban preguntando qué había pasado con la hermana Yasmin, y la mayoría supusimos que era la gatita, que estaba un poco mal por su gatita. Sin embargo, acá la tenemos a la hermana, ante todo agradecerle por su presencia en este canal, y también para que nos pueda informar de primera mano como estudiante de la San Marcos respecto al tema de quién es Aníbal Torres y qué es lo que está buscando. Gracias. Gracias. Muy bien, hermana, bienvenida y adelante, por favor, preséntate. Gracias. Muchas gracias, hermana Elmita. Y bueno, mi saludo a toda su audiencia, un gran abrazo de corazón a corazón. Soy Yasmin Díaz, periodista sanmarquina. Tengo mi canal, Clamor Popular TV. Y bueno, para mí es un placer estar frente a ustedes. Además, hermanos y hermanas, tenemos que unir fuerzas por la liberación de nuestra patria. A todos nos distingue de uno u otro modo, para bien o para mal, una trayectoria. Todos tenemos una hoja de vida que cuando luchamos por el pueblo no tenemos que ocultarla ni suprimirla, no tenemos esa necesidad. Yo desde los 14, 15 años me dedico a la política y a concientizar, pues desde muy niña me gustó leer. Por eso también estudié comunicación social en San Marcos. Y bueno, pues he hecho prensa alternativa desde muy jovencita, a favor del pueblo, en servicio al pueblo, prensa de honor. Es a través de este canal ya de Clamor Popular TV, hace ya más de un año y medio. Primero Clamor Popular FM, pero fue casi ya semibloqueado hasta que lo bloquearon, ¿no? Y tengo este nuevo canal. Y yo advertí hace ya un año, por lo menos, sobre el topo Aníbal Torres, que para mí es un topo. Porque así como hablo de la trayectoria del pasado, él tiene un pasado oscuro. Yo hice un programa hace meses, de ese pasado oscuro, como hombre importante del fujimontesinismo, que formó parte de la Comisión Interventora en San Marcos. Además de lo que yo sabía de primera mano, por lo que conozco también otros alumnos, exalumnos, egresados, también investigué, ¿no? Diversos testimonios de esa época, donde él prácticamente fue premiado por Fujimori, porque antes de eso ya era decano, y era un decano que se distinguía por ser fujimorista. Y despertaba antipatía en muchos estudiantes en ese momento. Entonces, después de que ya hizo méritos, lo nombraron miembro de la Comisión Interventora. Y él se dedicó a la parte administrativa. O sea, ese era su papel, la administración. ¿Y qué significaba eso? Identificar a todos los alumnos y maestros, no por ser neristas o narratistas, sino que estuvieran, básicamente, fueran antagónicos al régimen de Fujimori. Él, y eso no lo va a negar, a ver qué un periodista le diga en su cara, los identificó y los expulsó. Cientos de alumnos expulsados por Aníbal Torres. La gente que no le convenía al Fujimori. Ese era su papel. Siempre le gustó el poder, estaba ahí. Tanto así, lamentablemente, que, bueno, también, más allá de lo que significó eso, ¿no? Hay testimonios diversos de alumnos que yo he leído, y es más, hice un programa que lo voy a volver a subir en mi canal, porque es importante, ¿no? Los testimonios de cómo él era, ¿no? Cómo defendía al Fujimori. Una pieza importante, porque él siempre fue un conservador. Él admiraba la constitución de Fujimori también. Y, si ustedes se dan cuenta, durante el gobierno con el presidente Castillo, siempre decía en los medios Comerciitosa, América Televisión y todos los medios mermeleros, ¿qué decía? El presidente no es un impulsor de la nueva constituyente, no lo puede ser, porque el presidente es presidente de todos los peruanos, incluyendo, pues, a los Fujimoristas que no votaron por él, ¿no? A los que decían fraude, fraude, ¿no? Y querían que la señora acá, pues, no se impongan sobre el presidente. Y que nunca aceptaron hasta el día de hoy, que ahora gobierna este Fujimorismo, ¿no? Que el presidente fuera proclamado y fuera nuestro presidente. Entonces, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Entonces, él siempre decía, no, él no es un impulsor. De la nueva constituyente ya no se va a hablar. Y lo repitió muchas veces. Y lo dijo también, hermanos y hermanas, lo dijo también cuando incluso se mandó el proyecto de ley al Congreso. Y dijo, ya hemos mandado el proyecto de ley para la nueva constitución. Está allí, ¿no? Y el Congreso ya dirá si lo archiva, si no lo archiva. Ya es cuestión de ellos, ¿no? Ahí queda. Hizo diversas declaraciones, pero además veamos sus antecedentes de cómo, cuando él llegó, ¿no? Al círculo tan cercano como asesor máximo al presidente Castillo. ¿Cómo fue esto, no? ¿De dónde apareció? Él nunca creyó en el presidente Castillo. Y detestaba Perú Libre desde un inicio, ¿no? Nunca hizo nada, no movió absolutamente un dedo por la campaña del presidente Castillo. Que fue difícil y dura, a caballo. Yo voté desde la primera vuelta por el presidente Castillo. Voté porque me parecieron cuadros importantes habían en Perú Libre. Por su trayectoria, por lo que han sacrificado en sus vidas, por la persecución que han perseguido. Eso distingue a las personas que realmente se han opuesto al sistema. Yo voté por Perú Libre. Traté de hacer campaña, por las redes. Sí, porque era la opción. Me decían, no, por Verónica Mendoza. Que sí, ella tiene más posibilidades, me decían los compañeros en las redes sociales. Sobre todo en Facebook, yo he tenido una labor muy activa en los últimos. Desde que apareció el internet y el Facebook. Entonces, me decían, no, no vale el voto por Pedro Castillo. Porque él no va a ganar. ¿Por qué hacían el caso de las encuestas? Dicían, no, pero tiene que ser un voto consecuente. Y yo no voy a votar por Verónica Mendoza. Porque desde que yo la vi, que visitó la embajada de Estados Unidos una vez cuando estuvo en campaña. Para mí ya, eso me apestó. Porque los Estados Unidos no se puede evitar analizar la geopolítica. Siempre están detrás. Ellos controlan, se meten en los medios. Se meten donde tienen sus intereses como en Yanacocha. Y tienen su gran empresa transnacional, la Newmont. Que llegaron a esa concesión de una manera corrupta en la salita del CIN. A través del soborno de Montesinos, de Vocales. Entonces, es una historia que la conozco bien. Y he escrito un artículo hace años. Cuando quisieron poner el proyecto y conga. ¿Sí? Un ratito. Ya, mi hija, mamá. Un ratito. Acá tenemos a Otto. Bienvenido al canal. Es un nuevo suscriptor. Entonces, mira. Si tú lees o te leo lo que está mencionando. Y tiene razón. Hay que responderle rápidamente. Mira, dice. Otto dice. Pero tienes que mostrar documentos, denuncias y pruebas de los testimonios de lo que dices que hizo Aníbal Torres en los 90. Porque si no, estaríamos haciendo igual lo mismo que Willax. Tiene razón. Acá, estimado ya una prueba que, por ejemplo, lo ha publicado el diario, el famoso Trome, pues el 22. Acá, bien claro, dice. Aníbal Torres se graduó de abogado hace 52 años. Fue decano del Colegio de Abogados de Lima. Y Alberto Fujimori lo nombró como interventor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allá tenemos una prueba documentada. Estimada Yasmín, si quieres también agregarle algo acá, por favor. Sí, el hecho es que yo he visto un video. Hay un video donde se ve claramente. Eso no se puede montar. O sea, la gente que insiste en permanecer ciega no conoce en el pasado. Es un video donde se ve claramente que está allí con el jefe de la Comisión Interventora. Y él está allí, le dan la mano, hubo una ceremonia. Eso está, es histórico. Lo que él ha suprimido de su hoja de vida. En su hoja de vida no pone eso, que fue miembro de la Comisión Interventora. Pero es un hecho real. Yo lo he visto en videos. Supe en el momento, pero también lo he visto en videos. Y bueno, pues en mi programa, yo ahí leo de los testimonios. Además, he conocido en persona, yo soy San Marquina. No solamente desde que ya egresé de allá. Yo estuve en el año incluso cuando él todavía estaba con la Comisión Interventora. Y tuve que retirarme porque había una persecución terrible. Estaban llenas de policías ahí en las afueras. Y yo sabía cómo era la represión. Y yo me retiré. Fui testigo de muchas cosas ahí. Y él era miembro de la Comisión Interventora. Por supuesto que sí, lo pueden decir muchas personas y muchos testigos. Hay video. Lo que pasa es que a los medios no les conviene pasar eso. Nunca les convino. Además, empezando, cuando lo interpelaron, yo les pregunto. ¿Cuáles creen? ¿Cuál creen que fue el voto del fujimorismo? El fujimorismo votó en abstención. No lo quisieron censurar. Si hubieran votado todos ellos contra él, si lo ven con un claro enemigo, lo hubieran censurado. Pero todos se abstuvieron. Y cuando le preguntaron, porque lo he visto, yo no tengo por qué mentir. Yo tengo trayectoria. Yo he sacrificado demasiadas cosas en mi vida. En lucha social. No solamente en la lucha social, sino que no he vivido de mi profesión. Hasta que llegó este canal. ¿No? Y bueno, pues, con todo hice mi bloqueo, con apoyo sobre todo del pueblo. Pero antes de eso, yo he luchado décadas en prensa popular. Yo nunca quise ser una mermelera. Tuve la oportunidad, a los 23 años, de trabajar en Canal 2. Porque yo he estudiado, además, locución radial y televisiva. Yo soy formada. Tengo un diplomado en bibliotecología. Y no he podido trabajar por la censura que siempre ha habido en el país. Yo tengo una trayectoria y puedo mirar de frente. No tengo por qué mentir. Y eso es totalmente real. Que los medios no lo digan. O que los otros youtubers, lamentablemente, no hayan difundido el pasado de Aníbal Torres. Comenzando desde el hecho de que él no hizo nada para que el presidente llegue al gobierno, el presidente Pedro Castillo. Él votó por Johnny Lescano. Porque es de derecha. Lo acaba de decir Belmond ayer, antes de ayer. Él es de una derecha solapa. Y no quería cambiar absolutamente nada. Solamente reformas porque es conservador. Por eso, desde que empezó el gobierno y él estaba allí, cuando lo eligieron a Guido Bellido, como premier, él se salió. Él y Franke se fueron. Y por eso es que no hubo juramentación. Y tardó horas. Y los periodistas le preguntaban, ¿y por qué usted no estaba ahí? No voy a ser ministro. No, ahí estaba juramentando. Estaba en la calle. Y después, ¿qué conversación habrán tenido? ¿Qué condiciones habrán puesto respecto con el presidente? Y ahí recién se juramentó al día siguiente. ¿Se acuerdan? La demora fue por él. Que le dio pataleta porque Bellido, ¿no? Porque él ha dicho claramente que esa izquierda se modernice. No le gusta la izquierda. La izquierda transformadora. La izquierda que quería el programa de gobierno. La izquierda que quiere cambiar la estructura de la economía, que es la base, la redistribución de riquezas. La izquierda mariateguista, ¿sí? Porque mariateguista es el padre del socialismo para Latinoamérica y el mundo. Y lo que plantea es que a partir de la economía, el cimiento, la infraestructura, la base, eso es que se debe hacer el cambio, la propiedad de la tierra y el subsuelo. La recuperación de los recursos estratégicos. Eso no le gusta a Aníbal Torres. Nunca le gustó. Y eso lo demostró porque aparte no utilizó la cuestión de confianza para defender a los ministros. Y la cuestión de confianza se utiliza en Francia, en España, ¿sí? Y en Italia. Cuando hubo un congreso, no te deja gobernar los sierras. Él canibalizó el equilibrio de poderes. Y fui la única que advertí desde el inicio. Y mucha gente se vino a mi contra, perdí muchos apoyos, etcétera, etcétera. No ha sido ni es popular hablar en contra de Aníbal Torres y decir lo que es. ¡Suscríbete! Gracias.